El 15 de abril arranca la convocatoria anual del programa de becas de internacionalización de ICEX. El objetivo, formar jóvenes especializados en la expansión internacional de las empresas españolas. Esta edición trae importantes novedades. Hay dos novedades importantes. La primera es que se aumenta el número de becarios. Este año se van a convocar 285 becas, que es un aumento de 50 becas respecto de hace dos años. Y el segundo es que se simplifica y se acorta el proceso de selección. Va a haber únicamente dos pruebas, un tésico técnico y una entrevista. Y queremos que el proceso de selección acabe a finales de julio. Tras superar un máster en comercio exterior, comienza el programa de becas que consta de dos fases. Un año de formación en la red de oficinas económicas y comerciales de España. Y un año de prácticas en empresas y organismos multilaterales. La oportunidad de desenvolverte el día a día en cosas nuevas y experiencias nuevas. En destinos como Tailandia, esto a cada minuto tenías un elemento nuevo. Y desde el punto de vista profesional, tener apertura con entes públicos, diplomáticos, gubernamentales, inclusive empresas de alto nivel, donde te encontrabas que eras una parte fundamental en su estrategia de expansión. Más de 5.000 jóvenes han participado en el programa de becas de ICEX, que el año pasado cumplió 40 años de trayectoria. La satisfacción tanto de los participantes como de las empresas que acogen a los jóvenes en la última fase del programa es muy alta. En la segunda fase del programa, los becarios pasan un año en empresas. Las empresas están muy interesadas y este año hemos recibido más de 700 demandas. Al final del programa, la práctica totalidad de los becarios se colocan y el grado de satisfacción que tienen tanto los becarios como las empresas es muy, muy alto. Hoy soy el presidente de Ackerman Beaumont Group, una empresa de selección de directivos, de talento directivo, y hoy algo que me da mucho orgullo es decir que hemos reclutado mucho talento y mucho de nuestro talento interno, de la gente que trabaja con nosotros, han sido becarios y exbecarios del ICEX. Yo hoy trabajo en el Departamento de Comercio Exterior de una entidad financiera y estoy convencida y segura de que parte de haber llegado ahí ha sido gracias a las becas ICEX y de toda la formación y experiencia que me han proporcionado. Durante un mes se podrán presentar solicitudes para participar en la nueva edición del programa de becas de internacionalización de ICEX. Yo animaría a todos los chicos o chicas menores de 28 años que estén acabando la carrera o que hayan acabado la carrera, que se apunten y tienen para apuntarse un plazo del 15 de abril al 15 de mayo. Este puede ser el primer paso de una brillante carrera en el comercio internacional.